Esta tarde en San Andrés de la Barca ha caído un diluvio que ha vuelto a dejar al descubierto las deficiencias de la evacuación del agua en situaciones extremas. Entrevistamos a María José, afectada una vez más en su parking por las inundaciones y tenemos un recuerdo muy especial para los vecinos de la calle Josep Pla en su lucha una vez más para que no se les inunde el parking. Hola barqueros y barqueras, estamos en el Pasés Munchen en donde las lluvias han provocado daños como en otros sitios de este pueblo. Estamos con María José que nos va a explicar su experiencia. Después os enseñaremos imágenes de esta chapa que hay aquí, el efecto que ha hecho. Hola María José. Hola. ¿Es normal que cuando llueva se inunde tu parking? Pues sí, cada vez que llueve pongo la chapa porque el señor Yorca hace ya, a mí se me han dado dos veces ya la casa. Y bueno, vino el señor Yorca y lo estuvo mirando, pero bueno, es que puso una rejilla ahí arriba, puso otra aquí al lado de mi casa, pero la rejilla, el agua pasa por encima, no da tiempo a que traguen la rejilla y todo el agua va para adentro. ¿Por qué? ¿Qué es esta rejilla? Esta rejilla y la de arriba. Pero es que esta rejilla, si os fijáis barqueros, van a parar a este desagüe de aquí, que a dónde va, a ningún sitio, no va a ningún sitio. Entonces, quizás, con los héroes de la calle de allí abajo, que luego os pondremos las imágenes, que cada vez que llueve cuatro gotas tienen que salir los vecinos y cerrar las puertas del parking, quizás tendríamos que empezar a tener alguna solución para esto, porque es repetitivo, repetitivo, repetitivo. Pues nada, ¿alguna más? Sí, a ver, yo cuando, con el señor Yorca, pues yo las dos veces que se me inundó la casa, he hecho una instancia que lleva un año, año y medio, esperando a que me den contestación, y aquí estoy, que cada vez que llueve, pues tengo que estar recogiendo agua, porque aquí no pone nadie en medios, y yo creo que yo pago mi impuesto, yo pago mis cosas, ¿no? Pues si esta calle está mal hecha, pues que la arreglen. Pero esto, cuando estaban haciendo esta calle, hay una anécdota que a veces me has explicado, de que a la empresa que la estaba haciendo, se le dijo que la caída de agua iba directamente a este... Ah, sí. ¿Y qué os dijo la empresa? Pues mira, esta empresa fue el señor Comino, ¿eh? Quien hizo esta calle. Y cuando la estaba haciendo, yo le dije, mire, yo no entiendo de calle ni cómo se tiene que construir una calle, pero yo le digo que esta calle está mal hecha, porque cuando venga toda el agua, la va a recoger mi casa. Y me dijo que no, que esta calle estaba bien hecha, que había venido arquitecto y que estaba en perfecta... y que se estaba haciendo bien. Y de hecho, ¿eh? Ahí está, que el agua entra a mi casa y que con compuerta o sin compuerta se me inunda la casa. Porque si veis allí, han tenido que poner unos troncos... Si veis allí, han tenido que poner unos troncos para desviar el sentido del agua. Y sería cuestión de que primero la empresa constructora tomara las responsabilidades que tiene que tomar, el arquitecto municipal tuviera las responsabilidades que tenía que tomar, y este asunto se arregle, pero tanto aquí como en otras zonas del pueblo, que padecen cada vez que caen cuatro gotas. Nos vemos, barqueras.